El trío Pandora, pues órale Debo hacerlo todo con amor Quizás la noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente ¡Ay, quítenme esta soledad! Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve ¡Caray, cuándo te tuve! ¡Caray, cuándo te tuve! Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti Querida Por lo que quieras tú más bien Más compasión me me junte Mira mi soledad Mira mi soledad Ajá Que no me sienta nada bien Deja el voz, José Mito, deja el voz Y voy, y voy Querida Ojo, esposa en vivo Es sensualidad Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Es que amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón Pues bravo, bravo mano Aplaudan, aplaudan